¿De quién se lo comió? El gordo hace... El gordo hace no se lo comió, se lo comió Ramón. No, lo comí. ¿Cómo no? No, te mire, no sé. El gordo hace no se lo comió. ¿Cómo se lo comió? Ahí está, bravo. Hola amigos, pues como saben, el día de ayer Hurtado estuvo haciendo un videíto con Os para su canal de podcast, en donde también estuvo de invitado Ramoncito, que por cierto, el Hurtado se pasó. La verdad es que qué buen gesto hizo para que... En donde estuve invitando para que pronto Ramoncito de Culiacán llegue a los 100.000 suscriptores en su canal de YouTube. Así que si no te has suscrito a su canal, ve a apoyar a Ramoncito de Culiacán para que pronto llegue a los 100.000 suscriptores. Pues ahí también estuvo grabando al lado de Hurtado, en donde estuvieron agarrando cura un poquito en el podcast de Os. Hasta ahí le estaba diciendo Hurtado que se había comido al gordo Arce, pero aquí les voy a estar dejando para que vean de qué es lo que hablo y sigan viendo este video. Le va a dar pues aquí guapar la escena con un personaje que para mí es una gran persona y no solamente hablo de la persona, sino porque también es grande. Ah, chiesto. Y ayúdenlo, plebada, que el viejo aquí llegue a los 100.000 suscriptores en YouTube. Vamos a cumplir un sueño, Ramon. Que le llegue la placa, que le llegue la placa a Ramoncito. Así que apoyenlo, plebada. Voy a dejar el link aquí de su canal de YouTube para que vayan a suscribirse. Así es. Y puro para adelante. Y un sueño, Ramoncito. Pues vieron ahí, después de grabar un rato Hurtado, se aventaron unos tacos, se comieron unos tacos, algo bien los chavalones, después de trabajar ahí grabando. Pero ustedes qué opinan de lo que se viene en el podcast de Oz. ¿De quién se lo comió? El gorda, el gorda no se lo comió, se lo comió Ramón. No, no lo comí. ¿Cómo no? No, te mire. No sé, no. El gorda, ¿cómo tú hace? El gorda se necesitaba todavía. Ahí estaba en la cocina. En la cocina. Ustedes ya sabrán lo que se viene ahí. Pues nos estuvo regalando por ahí Hurtado unas historias del detrás de cámaras, del podcast que se viene. Algo chilo, amigos. Y pues ya lo queremos ver. A ver qué tan chilo y qué preguntas le estuvieron haciendo Hurtado sobre los toys. Así que pues te invito a comentar qué opinas al respecto y qué opinas de esta hermosa colaboración. Desde que Hurtado y Ramoncito pues hayan grabado ahí con Oz, ya queremos ver a los demás toys ahí grabando también algún podcast. Así que suscríbete para más contenido.